comunidad del sector del tamarindo llora otra víctima más de la violencia esta vez se trata del joven de 21 años de edad edwin abad asesinado de un disparo en el pecho para robarle su motor familiares amigos y relacionados lamentan su muerte es mi niño yo lo dejo a dios yo quiero que es un sitio con mi niño que le pasó a su hijo me lo mataron me lo mataron por lo de él me lo mataron por lo de él me lo he quitado un montón y me lo dejaron un tiro me lo he quitado un montón y me lo dejaron un tiro ay por qué no se lo quitaron y me lo dejaron un tiro cuando se dio el sábado el sábado temprano dios mío ay asumimos el sitio asumimos el sitio dios mío no ay lo siento porque mi niño es sano mi niño era sano confiado en todo el mundo ¿Qué edad tenías su hijo? ¡Ay, Dios mío! ¡Mentí un gallito! Tenía a mis niños sanos. ¡Me lo mataron, polones! ¡Me lo mataron! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Justicia con mi Dios! ¡Eres lo que puede! ¡Ay, yo no lo pido! ¡Y por eso pido justicia con mi Dios! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, me mataron a mí! ¡Ay, Edwin, Dios mío! Estos mis pasitos te traicionan, Edwin, porque no eran niños buenos. Unos niños buenos violan todos tus amigos. ¿Y por qué me hacen eso a mis niños? ¿Por qué me hacen eso a mis niños si eran tan buenos? ¡Ay, querido, con todos tus amigos! ¡Ay, mi niñezano! ¡Ay, mi niñezano! ¡Ay, mi niñezano! ¡Quiero sentir a mi corazón! ¡Quiero vivir más, quiero sentir! La gran necesidad del Padre Cristo, el Padre Cristo, la realidad, o el Padre Cristo. Quiero sentir el ruido del corazón, quiero vivir más siendo insensible a la necesidad Oh Jesucristo, te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón, voy a llamar a ti Ay, Dios, si te pido el ruido del corazón, a quien iré, Señor, sino a ti Ayúdame a mirar, oh Dios, yo quiero sentir el corazón Quiero vivir más siendo insensible a la necesidad Oh Jesucristo, yo quiero sentir el corazón